Cada uno nace con un don, se puede decir, y eso de que la mujer no es capaz de, o que el hombre es más capaz que la mujer, o al revés, nada. Aquí no lo hace el trabajo, lo hace la persona. La filosofía no es reivindicar para las mujeres, sino reivindicar para obtener algo. No por ser mujer, por la valía, por la profesionalidad y por lo que puede conseguir. Hay mujeres que todavía no se creen que tengan esa capacidad de poder liderar una empresa igual que un hombre. Cuando ellas son más eficaces, son valientes, hay que ser valientes y hay que, sobre todo, ser apasionadas. Para mí, el hecho de tener mi propia empresa me ha facilitado crear una familia. No he tenido esa sensación de renuncia tan brutal como veo en otras mujeres. Cuando creas una empresa, siempre te tienes que rodear de gente que te aporte, pero tú, a la vez, le debes de aportar a ellos también. Como yo, Inés, son otro problema, que me como al que me falte el respeto, pues ya está, no pasa nada. Han sido cosas muy puntuales y salvables perfectamente, vamos. Si hubiese más mujeres dirigiendo empresas, creo que simplemente por empatía entre nosotras sería mucho más fácil esa conciliación. Creo que hay una forma más conciliadora, más cercana a las personas, más cercana a la creación de equipos, que está muy relacionada con la forma femenina de hacer las cosas. Gracias por ver el video.